Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos en este caso a un nuevo novedades desde Japón Hoy como cada martes vamos a ver las cositas que van a llegar la semana que viene a nuestra querida versión global No sin antes echarle un ojo a dicha versión global, como sabréis ahora mismo hay cositas interesantes que hacer Cositas nuevas interesantes que hacer y obviamente vamos a echarle un ojo Primero se ha acabado la 5K League, como sabréis yo ayer estaba en el puesto 7 mil y pico, 8 mil y pico Y al fin pues le pude dar un poquito de caña, bueno le pude dar un poquito de caña a costa de horas de sueño Porque me acosté a las 2 y media o así, y es que insisto no he tenido nada de tiempo para jugar estos días Y bueno al final he conseguido clasificarme bien, he conseguido llegar a un buen ranking Me quedé en el ranking, bueno os lo voy a enseñar por aquí, 1764 lo cual quiere decir que conseguiré esas 30 perlas y ese Gai Sensei El objetivo era bajar por debajo de los 5000 pero vi que bueno el equipo funciona bien, 30 victorias, 12 derrotas Aunque lo cambié, no he estado utilizando el equipo que os enseñé durante la Qualifier League Porque me estaba encontrando con muchísimas personas que utilizaban a Kaguya y era muy pero que muy molesto Y creo decir seriamente que las cartas más determinantes o la carta más determinante realmente no es Tobirama Yo creo que Kaguya es la carta más asquerosa que puede haber dentro del PvP, o sea os lo prometo, muy 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 disgusting Así que cambié el equipo, no ha funcionado del todo mal, 30 victorias, 12 derrotas, obviamente el winrate es bastante más negativo que en la Qualifier League Pero también tenéis que tener en cuenta que en la Qualifier League nos encontramos contra gente bastante más amateur En la 5K League ya la gente que está ahí normalmente tiene equipos bastante más potentes De hecho me encontré varias veces contra los que están en los 50 primeros puestos, una auténtica locura Pero bueno, conseguí al Kai'Sai6 que es lo que me importa, quiero tener todas las cartas de la 5K League Y aparte pues farmé lo suficiente para conseguir esas 30 perdas extra Así que ya la siguiente 5K League no será hasta el día 18 de febrero Lo cual quiere decir que el día 11 de febrero tenemos esta próxima 5K League en la versión japonesa Así que la semana que viene tendremos Qualifier League Así que nada, dejamos el tema del PvP, nos pasamos con las siguientes novedades O las siguientes cosas importantes que hacer Que es farmear a Hagoromo Recordad que ha salido hoy el nuevo personaje de Blazing Festival Kaguya, una carta bastante, bastante chetada Una de las mejores cartas bravery a mi parecer Así que nada, la gente que quiera tirar en sus banners ya sabéis que tenéis los directos abiertos para ello Normalmente ya sabéis que hago directos los martes, los jueves y los domingos a las 7 de la tarde Pero ya sabéis que tengo clases por las tardes y en este caso pues no puedo no ir Con lo cual mañana, o sea hoy perdón Y el jueves el directo tendrá que ser a una hora distinta a la habitual Os avisaré por Twitter, os avisaré también por aquí También subiré un vídeo anunciando el directo Y también recomiendo que me sigáis en el canal de Twitch que es el canal de los directos Que lo tenéis abajo en la descripción Seguir es totalmente gratuito así que no cuesta absolutamente nada Y ya sabéis que hacemos directos pues eso, todas las semanas Ya sea de Naruto Blazing y también pasaremos a otros juegos próximamente Así que sin más, farmear, darle caña a este Jagoromo Porque me parece una carta bastante interesante Obviamente si ya tienes un equipo de PvP formado dudo que lo utilices Pero a mí me llama la atención mucho su mecánica Y posiblemente la probemos en sobre todo los futuros torneos que vayamos a hacer Que de hecho ya lo dije ayer en el vídeo de anuncio de mantenimiento Para mí el torneo fue un auténtico éxito, me lo pasé genial Y creo que vosotros también Así que repetiremos, habré algún torneo al mes Y bueno, en algún torneo tendremos que utilizar este tipo de cartas posiblemente como norma Con lo cual, bueno, la podremos utilizar Así que nada, a darle caña a este Jagoromo Tenemos dos semanitas más el evento de Choji Que aún le tengo de sacar las píldoras de los Lucky Drops y demás También tendremos durante esta semana Los Impacts de Hashirama y Tobirama Y las Merchants y Misión de Izumo, de Hayate, de Temari y de Kankuro No hay Merchants y Misión excesivamente interesantes Quizá, bueno, Izumo y Hayate Si os digo la verdad ni me acuerdo de qué es lo que hacen Si queréis ver los análisis de personajes de estas cartas Las tenéis en el canal Y bueno, ya decidiréis vosotros si las queréis farmear Pero lo importante de esos eventos ya sabéis qué es lo que es Venís aquí, darle a las estrellitas y decir Uy, no lo tengo farmeado Y sacarle todas las perlitas Porque cada Merchants y Misión es un input de perlas muy, muy, muy grande Así que nada, durante esta semana nos queda Darle caña a Hagoromo Y sobre todo recordad La semana que viene ya se acaba el Phantom Castle O sea, perdón, el Ninja Road En la versión japonesa A nosotros nos quedan dos semanas Si no habéis farmeado todas las acquisiciones Stone Shards Dad de caña, yo incluido Tengo que farmearlas, me faltan tres Así que me toca currar, me toca currar Estos días espero tener algo más de libertad Esta es la última semana que tengo de trabajos Porque los acabe o no La fecha límite es este fin de semana Así que me toca terminarlos Pero bueno, ya veremos A ver si puedo completarlo todo Y tener un poquito más de tiempo para el juego Que tengo muchísimas, muchísimas cosas que farmear Así que nada más relacionado con la versión global Nos pasamos directamente con la versión japonesa Y tenemos por aquí el nuevo Phantom Castle El nuevo Phantom Castle que me ha cabreado muchísimo Y ahora os explicaré por qué Igualmente, como siempre, sabéis que tenemos Las recompensas intermedias por aquí Tenemos en el piso 49 a este Shisui Que es una auténtica bazofia Pero bueno, es un Shisui Y para coleccionismo está bien Sinceramente yo creo que ya llegará A menos 28 de coste En el caso de que O incluso a full dupes En el caso de mi Shisui Si es que no lo tenía ya full dupes Y luego tenemos a este Guruguru Que es una carta bastante decente En menos 28 de coste Así que, gente Todos a darle caña a este Phantom Castle Sé que es cierto que Quizá hay mucha gente que no tenga este Guruguru Recordad que como funciona el Phantom Castle Es que tú Tienes un personaje De cabeza de cartel Por así decir Un personaje principal Del Phantom Castle Que es en este caso El Kakuzu Al final acertamos Y luego, aparte También tienes pisos intermedios Los cuales te dan cartas De Phantom Cassels anteriores Esta carta en su día Se pudo pelear por él Tanto en el ranking Como en el piso número 100 Con lo cual hay gente Que ya tendrá a este Guruguru Con varios dupes Ya os digo Este Guruguru está bastante bien Tenemos bastante curación pasiva Así que es cierto Que es dentro del elemento bravery Pero es una carta A menos 28 de coste Para la gente que quizá No tenga Hashirama Samurai Puede venir bastante bien Dado que tiene todo esto Tiene bastante protección Contra el sellado de Healing Un 25 No es la gran cosa tampoco Pero bueno Está bastante bien Y luego tendríamos Jutsus Por 4 y 8 de chakra En el caso de que tengamos El último dupe Es una carta interesante Ya os digo No es el mejor Menos 28 de coste del juego Ni siquiera el mejor Menos 28 de coste De Phantom Castle Pero está bien Luego le echaré un ojo A los dupes que tiene En mi cuenta Porque me interesa Me interesa saber Cuál sería el dupe Que voy a desbloquear Pero como os mencionaba Pues tenemos esos pisos intermedios Como recompensa Y finalmente tenemos A este Kakuzu Que me ha parecido Bastante interesante Como sabréis Anton Labs Ya no está liqueando La información de los Jutsus Ya he conseguido La información de los Jutsus Gracias a una persona Que lo ha liqueado por Twitter Si no recuerdo mal Se llamaba Es que se llamaba Saske Uchiha O algo así Es que no puedo deciros Cómo se llamaba Porque cuánta gente Se llama Saske Uchiha En Twitter gente Entonces Tengo la información ya De los Jutsus No os preocupéis Porque tendréis Dicha información En forma de análisis De personajes Y esta carta es interesante Porque introduce De nuevo Y es que con el Jutsus Se cambia su propio elemento Esto es la primera vez Que lo vemos Ya os digo Me parece muy pero que muy interesante Así que A darle caña a este Phantom Castle Ya sea porque la mecánica Sea nueva El personaje no sé si es decente No os voy a mentir Pero me llama la atención Y esto ya sabéis Que sirve como preludio Sirve como prueba Para próximas cartas Que posiblemente tengan Esta mecánica De cambio de elemento Que sobre todo Para el PvP Puede ser muy determinante Sobre todo con el tema De los buffos Tengo curiosidad Tengo curiosidad Por saber cómo funcionaría En el tema de los buffos Imaginaos que Las cartas hard Corren 50 puntos más Si te cambias el elemento Perderías dicho buffo Serían cosas que habría que probar Pero bueno Sin más Interesante Esta nueva mecánica Nuevo Kakuzu Que la verdad Mola un montón Me gusta muchísimo El arte de este nuevo Kakuzu Dije que sería un Kakuzu De estos de antes De unirse a Katsuki Y creo que sí Creo que sería el Kakuzu De antes de unirse a Katsuki Aunque supongo que podría ser cualquiera No sé Muy chulo Muy chulo este Kakuzu Así que a farmearlo Punto en contra Que es lo que me ha cabreado Este Phantom Castle Es esto de aquí Como sabréis En el Phantom Castle Normalmente estaban busteadas Una carta de Summon Y una carta de Merchants y Mission Y cuando digo normalmente Digo De vez en cuando De vez en cuando Había una carta de Merchants y Mission Que estaba busteadas Para conseguir más puntos En el Phantom Castle Y escalar más rápido En el ranking Pues en este Phantom Castle No En este Phantom Castle No puedes Porque no existe Tenemos la opción O tenían la opción De haber puesto a Choji Por eso me molesta tanto Porque tenían perfectamente La opción de haber puesto a Choji Porque en el anterior Phantom Castle Que hubo Si que es cierto Que no había Merchants y Mission Activa Con lo cual No había sentido No tenía sentido En que hubiese otra carta De Merchants y Mission Random Por ahí Que consiguiese más puntos En el Phantom Castle Pero esta semana Tenemos una carta nueva De Merchants y Mission Que sería el Choji Que podrían haber puesto Perfectamente aquí Recordad que si utilizamos A este personaje Nos doblan los puntos Que conseguimos Pues ponnos también al Choji Y que en vez de doblarnos Nos pongas un 1,5 Por los puntos Que normalmente conseguimos Me da bastante rabia ¿Por qué? Porque os digo Porque ha salido esta nueva Conan Y está muy chula Y el banner como siempre Pues es interesante Dado que Solo por dos multis Te garantizas la carta Pero que queréis que os diga gente Esta carta va a aparecer A partir de ahora En todos los banners Que salgan En el Blazing Festival Posterior Va a salir esta Conan En el Blazing Bass Posterior Va a salir esta Conan Porque es una carta normal Si para conseguir esta Conan Si o si Este es el mejor banner Porque solo Con 90 perlas Solo Que ojo Son 90 perlas Te garantizas Te garantizas la carta Es que son 90 perlas Gente Es que es más coste Que estos 3 multis Que son increíbles No sé Pero bueno La carta en sí También le echaremos un ojo En el análisis de personajes Y me ha gustado muchísimo Sus jutsus Como sabréis Ya estoy subiendo Las animaciones de los jutsus Las habréis tenido Durante esta mañana Y me han gustado mucho Las animaciones de sus jutsus Punto en contra Necesitas muchos dupes Necesitas muchos dupes Para que esta carta sea Bueno muchos dupes Al menos dos Para que esta carta sea Medianamente Medianamente viable No he visto nada más Solo he visto los dupes Que me han llamado muchísimo La atención Y el coste de chakra Con lo cual ya os digo Harían falta dichos dupes Pero en general La carta está muy chula Por el tema de las animaciones Cosa que también me ha dado rabia Que no salga una carta Conan de Blazing Festival Con estas animaciones Un poco más curradas Porque ya os digo Que tampoco me han parecido Increíbles Tampoco me han parecido Las mejores animaciones Que les podría exponer A una Conan Teniendo en cuenta Las animaciones Que tenemos ya dentro del juego Pero está muy chula Es una animación Que habíamos pedido bastante Y gente ¿Por qué? Nos alumna con Anansi De Blazing Festival Porque siempre spameamos Las mismas cartas De Blazing Festival Kaguya, Naruto, Sasuke Sabéis que siempre tengo quejas Al respecto de esto Pero bueno ¿Qué queréis que os diga? La carta está chula Pero me da rabia Me da rabia El hecho de que Sea la única carta Que esté busteada Para este Para este ¿Cómo decirlo? Para este Phantom Castle Me da rabia Podrían haber puesto a Choji Perfectamente Y es muy molesto Pero bueno Quedaría una semana más de Choji Una semana más de Hagoromo Recordad que el evento De Hagoromo estará activo Dos semanas A farmearle A darle caña Aún no sé si se puede farmear Sin Kaguya Ya sabéis que no lo he No lo he tocado No juego en la versión japonesa De hecho quiero mencionaros Una cosita Y cerraré ya el tema Después de esto Porque estuve hablando ayer Con Mark Con Chuy Con todos estos Y me abrieron un poquito Los ojos Pero quiero cerrar un poquito El tema Porque parece ser que Hay gente que no lo entiende Es muy poquita La gente que no lo entiende Quizá un 5 Un 2% La audiencia Pero esa gente Me repatea absoluto Pero es gente Que no sabe los vídeos Y es normal Que diga tonterías Pero bueno Los impacts que estarán Durante la semana que viene Serían Kabuto Serían Naruto Serían las emergency mission De todos los del sonido Excepto Kimimaro Y tendremos una campaña En fortalecimiento De los personajes Wisdom Relacionada con Obviamente Este nuevo banner El cual nos trae A esta A esta Conan Como os mencionaba Que es del elemento Wisdom Y ya Bueno Ya se ha acabado Todo el tema De novedades de Japón Así que si queréis dejar Este vídeo Os invito a ello Quiero hacer una pequeña reflexión Del vídeo de ayer Del vídeo de malas noticias Porque veo que hay gente Que en los comentarios Estaba aprovechando Para mentir Descaradamente Y para decir tonterías Lo primero Hubo gente Que preguntaba Porque aún no se había visto El vídeo O estaba preocupada O algo así ¿Qué hace? ¿Se va a morir el juego? Y la gente decía Sí Está muerto ya Gente Dejad de decir tonterías Por favor A pesar de que Una persona Que fuese Porque lo es Que se haya ido Anton Labs De la comunidad de Blazing Es algo alarmante Por así decir Porque es una persona Que ha hecho mucho Por la comunidad Y ya no alarmante Porque al fin y al cabo La información La vamos a poder conseguir Igualmente Sino que es algo Que da rabia Que una persona Que ha formado Tanto tiempo Parte de una comunidad Desaparezca Pues qué queréis que os diga Es molesto Las cosas como son Pero qué queréis que os diga Gente Insisto El juego va bien El juego sigue sacando Su contenido habitual Y debéis dejar De preocuparos por tonterías El juego está muerto Por el juego está Dejad de preguntar Tonterías No hay que darle vueltas El juego está bien El juego sigue sacando Su contenido habitual Más allá de que nos gustaría Que sacasen otras cosas U otras distintas El juego sigue sacando Su contenido Y el juego sigue adelante Así que Dejaos de tonterías De preguntas Del juego está muerto Y dejad sobre todo Esas personas que dicen que sí Y que están constantemente En los comentarios Diciendo tonterías Pues dejad de hacerlo Porque no ayudáis Absolutamente a nadie Y por otro lado El tema del contenido Ayer en el vídeo Dije que creo que Me lo curro bastante Hubo una persona Que con bastante respeto No lo voy a negar No recuerdo ahora mismo el nombre Me dijo que bajo su opinión Yo no me lo curro nada Porque lo único que hago Es copiar la información Que sube Nordax Y traerla al canal Que no subo guías Que no subo tal Que no subo etc Lo he dicho muchas veces Muchísimas veces De hecho le contesté Le dije Creo que estás bastante equivocado Porque lo he dicho mil veces En mil vídeos Siempre que subo una guía Lo digo No subo guías No subo guías No me gusta ese contenido Me aburre Me aburre porque la gente Lo que viene a ver a las guías Es el equipo Mira la estrategia Y se va No te escucha No le interesa su opinión No te interesa absolutamente nada Por eso no subo guías Si he subido guías Si he subido otro tipo de contenido Que no sea información Que no sea análisis de personajes Etcétera Por supuesto Porque es contenido del juego Y de hecho lo sigo haciendo Y lo voy a seguir haciendo Pero insisto No me especializo en guías Cada vez que traigo una guía Digo Esta guía la he sacado de este Porque no quiero traeros guías Si quisiese visitas fáciles Os traería 15 millones de guías Porque es lo que la gente quiere Lo que la gente quiere Son perlas fácil De este evento se pasa En 2 minutos O este evento se pasa Con este equipo En tanto Y os traería un equipo Super chetado Que no podíais utilizar Ni el 10% de vosotros Y diríais Pues vale Y ya está Gente No voy a hacer eso No voy a hacer eso Porque no me gusta Mi contenido se basa en Opinión Análisis Novedades Dice que me lo copio de Nordax Cada uno que diga lo que quiera Yo creo que le doy mi toque Obviamente La información la saca Nordax O la información la saco yo Que lo puedo ver también En la versión japonesa Pero bueno Para ellos Simplemente lo único que hago Es copiar pegar la información De Nordax Supongo que Os pondré el tweet En la pantalla Y ya está En lugar de traeros un vídeo De 10 minutitos Pero bueno Es que no sé Me cabrean este tipo de cosas Y aparte de eso Pues sin más Insisto Si venís a este canal Buscando guías Buscad otro Si queréis novedades Vale Pero si venís a este canal Buscando guías No estáis donde Deberíais estar Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo De nuevo Tendremos mucho más contenido De Blazing Durante toda esta semana Tenemos dos análisis de personajes De hecho Tenemos uno pendiente Que sería el de Choji Que no sé si lo subiré Supongo que sí Me da bastante rabia Porque insisto Sé que no lo va a ver Absolutamente nadie Y lo entiendo Pero bueno Lo acabaré subiendo Y tendremos el análisis De Kankuro De Kakuzu Que insisto Me ha llamado muchísimo la atención Y el análisis de Conan Que también me ha llamado Bastante la atención Por el tema de animaciones Y demás Nada más gente Nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!